Te siento tan distante y te acerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Pero vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida ¡Todos! ¡Todos! Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel Un amor que es imposible, como fuego que no arde Es una suerte inalcanzable, inalcanzable Un amor que es imposible, como fuego que no arde